¡Suscríbete! 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 Todo el estadio, yo siento de caramelo Te sueltarias a la brisa jugando con mi pelo Así que das cuenta que solo quiero amarte Y mi corazón, no, casi falleció, no Vino una persona de otro planeta y no lo revivió, no Vuelve, mi corazón te grita Vuelve, ya no te necesita y siempre te extraña Hora tras hora, me siento tan perdida si ya no te dejo ahora Vuelve, vente ya conmigo, vuelve No te me dejaste sola, solita y aquí bien bonita Mi alma y mi corazón ahora te necesita Yo soy Tatiana, como la baby flow Miguel Ako Y voy a producir San Martín Records La baby flow Un saludo Uuuuh